suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto con la lista de convocados para el partido de mañana súper importante de la Champions League fuera de casa contra el Mónaco con tres bombazos incluidos vamos a por ello pues bien con el 1 Ter Stegen con el 2 Kubarski con el 3 Alejandro Valde con el 5 Inigo Martínez con el 7 Farrán Torres con el 8 Pedri con el 9 Robert Lewandowski aquí tenemos el primer bombazo de la convocatoria vuelve Ansu Fati después de su lesión con el 10 con el 11 Rafinha con el 13 Inaki Peña con el 14 Pablo Torre con el 17 Marc Casado con el 18 Pau Víctor con el 19 Lamín Yamal con el 23 Jules Koundé con el 24 Eric García con el 26 Astralaga con el 32 Héctor Ford con el 35 Gerard Martín con el 36 Sergi Domínguez con el 39 Cuenca y aquí también tenemos otro bombazo en la convocatoria con el 41 entra Gies Fernández y con el 42 entra su primo Alejandro Fernández seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona esto fue lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado esta tarde Hansi Flick previa al partido de mañana que tenemos contra el Mónaco vamos a por ello esta semana los últimos días has tenido dos noticias una buena y una mala la buena el alta médica de Ansu pero la lesión de Fermín López que ha recaído en su lesión ¿cómo ha gestionado la recaída de Fermín López pensando que quizá ya lo tenías de vuelta en la convocatoria? en estas dos últimas semanas hemos ido poco a poco con los jugadores poco a poco se han ido mejorando en sus lesiones con Ansu ha podido entrenar bien y estamos muy contentos de poder contar con él porque el jugador nos da nuevas oportunidades y opciones hemos hablado de Dani Gabi también ha estado en la sesión pero no al 100% está haciendo rondos y aspectos de posición al igual que Frankie en estas dos situaciones tenemos que tener cuidado ir viendo cómo van mejorando y en cuanto a Fermín López la verdad que es una pena porque me siento un poco responsable nadie le quería dejar en el Sub-21 y yo hablé con él así que me siento un poco culpable y responsable porque él es el jugador y ahora lo necesitamos ahora no puede marcar, él normalmente marca goles, es muy profesional ayer cuando le vi, por ejemplo, cuando estaba en el doctor la verdad que me dio mucha lástima y hay que cuidar de los jugadores porque a veces las lesiones son demasiado y hay que parar un poco el juego bueno, y va en San Antonio del Diario Sport Diario Sport Ansu Fati vuelve no sé cuántos minutos crees que podrá jugar y sobre todo me gustaría saber dónde lo ves jugando si donde normalmente ha jugado en el Barça sería en la posición de banda izquierda o como delantero centro que durante su etapa de formación jugó en esta posición sobre todo me gustaría destacar el hecho de que lleva arrastrando muchas lesiones y que quizá el desgaste de la posición de centro no es tan ideal como en la banda la cosa es que no lo sé no te sabría decir pero creo que está listo para jugar y creo que cuando esté listo del todo podrá jugar 45 minutos en realidad sé su posición favorita pero no lo voy a decir aquí en esta rueda de prensa porque mañana tenemos un partido y voy a dejar un poco de suspense ya podrán ver en qué posición juega pero como decía antes cuando está en el campo disfruta mucho del partido ha marcado muchos goles durante el entrenamiento así que necesitamos en definitiva jugadores así jugadores que puedan marcar goles buenas tardes buenas tardes señor Flick la vanguardia ha hablado antes del partido del Gamper que ganó el Monaco por 0-3 ¿le ha servido para preparar este partido? o al ser un partido que se disputó hace 3-4 semanas los jugadores ya saben lo que no tienen que hacer y lo que sí que tienen que hacer creo que no se pueden comparar los partidos el partido del Gamper con el que tenemos mañana porque son todos diferentes ya estamos más metidos en la competición y creo que los jugadores saben lo que tienen que hacer ya nos hemos preparado bien no hemos tenido mucho tiempo pero nos hemos preparado lo suficiente hoy concretamente y mañana tenemos el último encuentro antes del partido y creo que tenemos claro lo que queremos hacer y los jugadores también saben lo que tienen que hacer Adrián Míster, buena tarde, aquí Buenas tardes, míster Adrián Albets de la Cadena Ser Cadena Ser hace un momento en esta misma sala de prensa el Juntskundé ha dicho que el objetivo cuando uno llega al Barça el objetivo de la Champions es ganarla ¿Usted está de acuerdo con este objetivo del Barça? intentar ganar la Champions? ¿o ganarla? sí, creo que sí un club como el Barça los clubes grandes quieren ganar títulos evidentemente y como he dicho la Champions League es la mejor competición del mundo todos jugamos un muy buen nivel y tenemos que estar listos para jugar contra los mejores equipos si no estás concentrado si no estás al 100% no tienes lugar en esta competición que grandes Hans y Flick dentro y fuera del campo y ahora sigamos con la más que probable alineación para el partidazo de mañana con alguna bomba incluida vamos a por ello pues bien, Ter Stegge de la portería pareja de centrales cubar sigue junto con Inigo Martínez lateral derecho Jules Koundé y lateral izquierdo Alejandro Valde pivote nuestro crack canterano Marc Casado al lado Pedri un poco más adelantado el centro del campo y aquí tenemos la gran novedad de la anidación de mañana Pablo Torre tiene muchas papeletas de sustituir mañana a Dani Olmo el partido que jugamos contra el Mónaco Lamin Jamal estará como no en la banda derecha en la banda izquierda Rafinha y en la punta como no el crack polaco Robert Lewandowski pues bien como hemos visto a pesar de la baja de Dani Olmo es una brutal alineación que va a ser capaz mañana de ganar al Mónaco en su casa esta ha sido una gratisima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos